Dicen que cuando llegan se quedan para siempre Que no imaginas ya una vida diferente a esa felicidad Dicen que sus ojos tienen alma Que te miran y te hablan que es rendido a sus pies Y todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Dicen que su amor es fiel y puro Que os convertís en uno y te quieren de manera incondicional Dicen que si sufres no lo haces solo Y ellos se quedan a tu lado Y te ayudan a olvidar Todo lo que dicen es verdad Todo lo que dicen es verdad Dicen que su amor es fiel y puro Y dicen que cuando el sueño eterno les llega Tu mundo se ve invadido de un infinito dolor Y dicen que cuando ese sueño les llega Y el vacío sea poder Y tú les sigues viendo en cada rincón Y todo lo que dicen es verdad Todo, todo es verdad Muchísimas gracias